¡Suscríbete! 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 que muy guapo, porque es una skin, es una skin y aquí el codiguito dreams from Fortnite ojito, es una skin de Fortnite y de skin de tech blade, de blade, es tech blade a ver, skin dream from Fortnite, ojito le vamos a pinchar amigos, legendary está por ahí 120 y legend, el chino xd, saluditos bueno, le vamos a pinchar y vamos a ver esa skin ojo, le damos lo usamos, vale, skin vale, perfecto pues tenemos todos los códigos usados, vamos a ver en skins cual me ha dado donde está mi skin chicos donde está mi skin esta es mi skin que me ha dado a ver, la equipamos puede ser esa no sé, la que skin que nos ha dado, a ver me quito no entiendo nada no entiendo nada donde está mi skin donde está mi skin a ver skin yo creo que no no sé no sé mi skin towers lo sé en la caja en la caja esta mi skin no la veo no sé dónde está preates no tenemos money bueno gente pues aquí metido no sé dónde está mi skin ponérmelo en comentarios y nada bueno pues esto han sido los códigos dos codiguitos solo hay vale en este juego así que uy la puerta cerrarla aquí la gente se pone como para empezar o algo puede ser o es que no lo entiendo la verdad tengo que investigarlo bueno nos vamos a poner aquí a ver si pescamos algo bueno gente nos vemos en los directitos un saludito a todos venga mira ahí tengo a mi compañero que dice no sé si salir o irme no sé si salir o irme me voy me aburre este chico bueno gente nos vemos os quiero muchísimo espero que os hayan valido los códigos decidme la skin dónde verla adiós adiós